Alrededor de las 2 de la mañana el fuerte olor a quemado despertó a la familia Muratore en Mr. Ross 615. Envuelta en llamas estaba la vieja forranchera del 70, que usaban para trasladar madera para su empresa de somers y muebles para habitaciones. Dos y pico de la mañana, tres, estábamos durmiendo y yo siento olor a quemado acá adentro. Y me levanto y encuentro papel prendido, viste, como que habían tirado un pedazo de papel por abajo de la puerta. Y claro, estaba dormida, soplo el papel rápido, digo, por ahí te lo hacen para saltar, viste, o te tiran agua, un papel prendido para que me abra la puerta. Entonces abro esta mirilla y veo el resplandor y estaban prendidas, habían prendido la chata. ¿Escucharon algún tipo de explosión? No, las chicas escucharon un ruido un ratito antes y yo cuando abrí vi un pibe, un pibe que es yo, no sé, un pibe joven, que tenía un bolso, viste. Y miraba, la miraba, la miraba y me llamó la atención, sale mi marido, cuando llamamos a los bomberos y todo, sale mi marido y dice, ¿qué haces vos acá? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No, nada, yo me bajé del colectivo y vi que prendían la chata, pero así, pero viste, raro, chico que miraba raro. Y se quedó, se quedó mientras nosotros nos fuimos corriendo para allá porque esta tiene tubo de GNC. Entonces agarré las chicas, el nene que es chiquito y mi marido estaba acá tratando de apagar con el extinguidor, que con el extinguidor no hicimos nada, imagínate que prendió al toque. Y nosotros estábamos allá, estaba, bueno, la policía cortó la calle, vino enseguida y lo que sí tardaron fueron los bomberos, tardaron como 20 y pico de minutos, vinieron los de calle Rioja, me parece. Andrea agradece que el tubo de GNC del auto no haya explotado y recuerda que la semana pasada seis vehículos fueron incendiados durante la madrugada en la ciudad de Rosario. Y uno acá nomás, acá a dos cuadras, un pobrecito, un Ford Fiesta Lila que estaba muy lindo, que dormía afuera, ese autito hará tres, mira, calculamos un vecino justo, no sé si fue hace 20 días o un mes, pero no hace un mes. De esta misma mano, por Mr. Ross, casi llegando a San Martín, lo prendieron fuego también. Gracias. 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 Gracias.